Hola a todos, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a otro capítulo de Anne y os preguntaréis quienes son estos, bueno pues os voy a presentar a Andrés Humphrey, vale, sí, sí, aquí tenemos a Dan Humphrey y aquí a Andrés Humphrey, vale, son los mejores amigos de Aarón y ahora os voy a presentar a Sarah B, que es esta rubia de aquí y a su otra amiga que se llama Paula García, vale, son sus mejores amigas de la infancia y se llevan súper bien y bueno han venido aquí a pasar unos días, vale, por algo súper importante que Aarón está planeando, que será, que será, que será, no se nota, no, no se nota, bueno, vamos a, bueno, Anne está durmiendo, la poder está fatal, así que la vamos a dejar aquí, mirad esta, como anda, bueno, ellos no se conocen, se están conociendo ahora, vale, las chicas y los amigos de Aarón y bueno, quién sabe, a lo mejor de aquí nace una bonita amistad o lo que surja, así que bueno, vamos a tirar para adelante hasta que, bueno, hasta que se despierten, vale, nos vemos ahora, bueno, Aarón se ha levantado, vale, vamos a, bueno, lo primero que voy a hacer es desbloquear, ah, vale, esto está desbloqueado, vale, bueno, claro, claro, sí, porque son miembros de la unidad doméstica, bueno, Aarón, qué estás haciendo, Candy, por qué te llama Candy ahora, vamos a ver si a un espectáculo cancelar, no, que sí, Aarón, que sí, que te tienes que bañar, ahora vamos, darse un baño de burbujas, venga, bueno, eh, Anne sigue la pobre súper dormida, así que vamos a esperar, vale, y sus amigos están aquí quedando sopas, a ver, esta, esta está un poco, vamos a que haga la siesta aquí, vamos a dormir y, eh, Paula, vamos a la pobre ponerla aquí en esta camita, vale, ostras, nos ha roto el ordenador, bueno, vamos a ver, tú quién eres, tú eres, eh, Andrés, vale, Andrés, vente aquí y siéntate, estate quietecito, mirad, esta es una bailonga, eh, miradla, miradla, toma, 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 es súper guapa, está así, vale, me ha quedado muy bien, la tenéis para descargar en un vídeo muy pronto, si no lo está allá, vale, porque, bueno, voy a subir un vídeo con ellas tres, eh, menos sale, Anne no, no está, eh, bueno, Anne ya se ha levantado, y dónde está Aron, espera, espera, ah, vale, Aron está ahí duchándose, y esta está diciendo, huele a raro, huele aquí raro, eh, sí, nos vamos a ir a trabajar, porque ella trabaja y está fatal de, vamos, está súper sucia, vamos aquí, darse una ducha, venga, primero date una ducha antes de irte a trabajar, que estás muy cochinota, vamos, Anne, vale, y hoy, bueno, pues irán un poquito de fiesta, a conocer la ciudad, y luego los vamos a buscar un piso para que estén aquí con nosotros, en la ciudad, vale, no se van a quedar mucho, uy, estos tienen mucho filín, vamos a que tonteen, venga, va, que tonteen, sí, a ver, a ver, romántica, elogiar aspecto, qué guapo es este sim, eh, pero aquí se ha quedado turno, no, chica, despierta, eh, despierta, preguntar cómo ha ido el día, y vamos a ligar, cuando se despierte de la siesta, vale, vale, uy, me ha quedado muy degasta, sí, eh, no me gusta, uy, 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 aquí hay rollitos, sí, sí, usar frase de ligoteo, ¿quién es este calvo? Ah, vale, vamos a ver, confesar atracción, vamos a preguntar por soltería, uy, ah, sí, 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 lanzar un beso, acurrucarse, uy, esto va muy rápido, eh, uy, esto va a ser el plan, venga, a un amor así, súper rápido, un flechazo, eso, un flechazo, va, madre mía, dar masaje, uy, uy, qué cerquita, a ver si podemos besar, ah, intercambiar números de teléfono, y, uff, madre mía, esto está a la tope, mirar profundamente a los ojos, espérate, ah, vale, vale, intentar maniobra romántica, mirar qué cara, ah, no se ha notado, no podemos dar un pico, un piquito, susurrar joyerías amorosas, sí, sí, se gustan, dormidita, y vamos a, este que, este es Andrés, es que siempre se me olvida, vamos a que haga un pis así, rápido, vamos a hacer algo de comer, o, mira, vamos a llamar a que traigan una pizza, eh, contratar un servicio, contratar un servicio, servicio de pizza a domicilio, pizza de queso, para que Andrés pueda comer, ahí, mira, pide la pizza mientras está en el baño, ay, qué graciosos son, mira cómo anda Dan, Dan Humphrey, eh, a que le suena, a que le suena, yo la verdad es que me vi toda la serie, me la he visto como tres veces, tres o más veces, la verdad, me encanta algo así, la verdad, así que, no sé, me salió, digo, qué, cómo lo llamo, cómo lo llamo, no se parece, ni nada, pero digo, pues, ala, así, Dan Humphrey, bueno, vamos a darle a rápido, a ver, si nos trae la pizza ya, qué pasa, que aquí, en este lado, tarda más, o qué, aquí tenemos la pizza, coge el pizza, venga, mira cómo andan, qué graciosos, ¿quieres ir a por la pizza? No entres, eh, qué rabia, de verdad, vete a tu casa, no, es que te voy a echar, ¿qué haces mirándola? Pedirle que se vaya, vete, vete, ¿qué quieres, una propina o qué? Va a dar propina, y luego pedirle que se vaya, gracias, pero vete, vete, vete de aquí, ¿qué haces? Hasta más, anda, vete, cura, eh, vamos a coger la pizza, a ver, vamos a coger la pizza, vamos a dejarla, ¿lo podemos dejarla aquí? Vamos, vamos a dejarla aquí, y vamos a que todos cojan pizza, llamar a comer a todos, venga, así, rapidito, voy a tener que quitar, voy a quitar esta silla, porque no andes para allá, porque si no todos se ponen allí, no, no me muera nada, mira, si va a sentar, pues no me da la gana, te vas a sentar aquí, vale, aquí, comer por cien, eh, creo, pero, pero esta mujer, ah, vale, se le cambia el pelo ahí, lleva pelucas, ¿quieren levantarte, mujer? no, pero a nosotros no nos ha venido el correo, no, 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 si veis que le cambia el pelo, es que la cogí de, del vídeo que os estoy diciendo, que he subido, vale, que le he puesto varios peinados, para que los podáis tener, ¿quieres vestirte? venga, va, coge una porción de pizza, ah, tú ves, ah, vale, que se está haciendo pis, joder, que rápido van, venga, vamos, y luego, te vas aquí, a usar, bueno, vamos a ver, si podemos mantener, una conversación, dar primer beso, así, dar primer beso, ah, el primer beso, está mal también, de la vejiga, vale, vamos a ver, tú ven aquí, a este baño, date prisa, mujer, te vas a mirar encima, y vamos a, darte primer beso ya, porque, para que perder el tiempo, ¿no? ah, pues no podemos ahora, darle el primer beso, ¿cómo que no? que sí podemos, que estrechar, estrechar entre los brazos, ¿han ya venido? ascenso a reportera de a pie, mira que bien, oye, che, de verdad, hablar de intereses, y oh, qué romántico, expresar admiración, y nos dejar allá, darle, confesar atracción, ¿tiene sueño? no sé, no sé, nada, que no podemos darle el beso, bueno, pues, vamos a mandarlo a dormir, que duerma un poquito, aquí, en esta cama, a dormir, y a ella también, vamos a mandarla, a esta cama, ¿qué haces? ¿ané? ¿qué haces así? anda, ven aquí, ¿y por qué vas así vestida? a ver, atuendos, de verdad, a mí cada vez, esto sí me sorprende más, venga, cámbiate de ropa, anda mujer, vale, así me gusta, bueno, Anne está, vamos a que coja una porción, quiero llenarlos a todos, que no tengan ni nada de hambre, joder, pero es que se están durmiendo, vamos a ver, si podemos, enviarlos a dormir, ay, de verdad, se me está rompiendo la casa, vamos a mandarlos, vamos a hacer una fiesta, sí, vamos a hacer una fiesta, ahora cuando venga Aaron, que está trabajando el pobre, espero que normal, está normal, vale, ya, vamos a que vean una película, es que esto no sé yo, porque está encendido, apagar, hombre, esto no, sino esto, nos vamos a, ¿qué película es esa? por favor, vamos a ver película en curso, me encanta cuando le das rápido y pasa esto, tatatatatatatata, ah, mira, ya está aquí Aaron, está mal, bueno, vamos a cogerle otra porción de pizza, y los vamos a, va a ser un capítulo corto, espero, no sé, porque luego se alarga, me encanta estos sillones, quedan súper bonitos, mirad, porque como no se apoyan del todo, quedan genial, bueno, por aquí ya es de noche, y nos vamos a ver un poco todo, vamos a hacer una fiestorra, un fiestorro, más bien, y vamos a, desplazarse, no desplazarse, no, vamos a, planear, planear acontecimiento social, venga, va, vamos, vamos, Ale, deja de hablar, que te lías más, y la otra se acuesta, pero si nos vamos a ir ahora, vale, vamos a ver, fiesta de baile, fiesta de baile, uy, perdón, es el móvil, vale, eh, fiesta de baile, vamos a invitar a Candy, a Aaron, a Sara, a Paula, obviamente, a los chicos, vamos a invitar a Meli, también, para que venga, a su madre, obviamente no, vamos a invitar a Akira, a Raquel, ¿dónde está Raquel? creo que ya, no podemos invitar a nadie más, si, si podemos, vale, pues a Elena y a Raquel, Ale, vamos a ir, a, ruinas antiguas, ahí estamos, para quien siga la serie, pues se acordará de, de estas ruinas, que ya hemos ido, y está súper guay por la noche, así que, vamos a bailar un poquito, con sus amigos, que han venido de, bueno, se van a quedar aquí, en la ciudad, pero bueno, por fin están todos juntos, y, y se lo van a pasar pipa, aunque están medio dormidos todos, son un poco zombies, pero bueno, bueno, estaremos un ratito, y luego los llevaremos a casa, así que aquí estoy hablando, mientras veis la pantalla de carga, eh, ahora mismo vais a ver, cuánto me tarda a mí, la pantalla en cargar, eh, que ya podía ser un poco menos, aunque no me puedo quejar, tiri 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 tiri, jajaja, bueno, ya estamos, aquí, jajaja, bueno, ya estamos aquí, vamos a, a bailar, bueno, somos demasiados, pero bueno, vamos a ir aquí, y vamos a bailar en grupo, mirad este, que careta lleva, chaval, que guapo, toma ya, me encanta, bueno, estas son las ruinas, como veis, mirad, es una pasada, a mí me encanta, eh, de verdad, voy a hacer una foto, así chula, mirad, eh, mirad el cielo, y todo, wow, es genial, bueno, a ver si bailan, un poco, y vamos a ver si, si Sara puede ya, besar a, al hombre este, toma ya, vamos a, usar frase de ligoteo, y hacerse foto conjunta, mirad aquí, está la hermana de Aarón, y todo, vamos a que Aarón la salude, uy, está ligando, eh, pues le va a cortar todo el rollo, hermano, vamos a, dar abrazo, ¿dónde está? bueno, pues, expresar admiración, vamos a ofrecer rosa, toma ya, toma ya, vamos a hacer aquí una captura chula, 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 toma ya, ¿quién sabe? ¿quién sabe? ellos a lo mejor, son el amor de su vida, vamos a, a ver, a ver, adoptar pose sexy, oh, le ha gustado, ella es una, una ligona, espérate, que él también ha adoptado, pose sexy, uy, la ha rechazado, mira, 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 toma sexy, ¿y qué? ¿no te parezco sexy? alegrar el día, estrechar entre los brazos, vamos a conquistarlo, vamos a, ligar, hablar de la paz mundial, vamos a, toma ya, vamos a, a ser graciosa, eh, nombre, graciosa, vamos a hacer una invitación, ¿qué le está contando? le ha contado un cotilleo, madre mía, esta, madre mía, esta, da el primer beso, ¿cómo la rechacen? espérate, que no, que no te veo, ahí estamos, espera, 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 que lo veamos así, bien, a ver, sí, sí, le ha gustado, le ha gustado, mira, 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 Aaron se alegra un montón, elogio de aspecto, elogio de aspecto, estos se acaban juntos, eh, pero, vamos a ver, venga, otro, ¿qué? panel de control, vamos, otra, otra canción, ahí, ahí estamos, venga, vamos a, elogio sincero, vamos a ser él ahora un poco, ¿ves hermanos? vamos a pedir hacerse novios, ¿qué está pasando? ¿qué ha pasado aquí? ¿quién se está peleando? ¿quién se está peleando? ¿pero por qué se pelean? madre mía, este se pelea con todo el mundo, eh, madre mía, al final se han hecho novios, mira, mira, madre mía, mirar todos aquí, eh, es la primera vez que veo esto así de repente, venga, va, que se anime la fiesta, jajaja, y a la loca cantando, por favor, hacer ñiquiqui en el arbusto, ¿son novios entonces? ah, que se van, que se van al arbusto, sí, sí, se van al arbusto, que aquí cambia todo el mundo, qué asco, jajaja, 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 a ver, Bueno, bueno Uy, cuanta pasión Les sale en corazones rojos Ah, que este es de corazones rojos, claro Bueno, eh ¿Por qué no nos podemos ir a casa? Ah, vale, que están todos aquí Menuda, menuda Se han acabado Y mi Y Raquel aquí Como una loca, eh ¿Vosotros os creéis? Mírala Oye, en serio, me está cayendo mal, eh La Raquel, no la vamos a invitar otra vez Dile algo Dile algo, dile, cállate Vamos a ver Presentación grosera Que se han quedado dormidos ¿Dónde están estos? Ah, pero bueno Pero tú que me estás diciendo ¿Eh? ¿Qué me estás diciendo? Te vas a enterar, mezquina Insultar Y pedir Va a entender que su madre es una llama Vale No Eres muy pesada Muy bueno, ¿de qué vas? Vete de aquí Uy, la ha llamado de todo, eh La ha llamado de todo Uy ¿Qué ha pasado? Vete, vete de aquí No te puedes ir Bueno Vamos a dejar aquí el capítulo Espero que os haya gustado Se avecina algo muy guay ¿Vale? Por eso estamos conociendo A la familia Y a los amigos ¿Vale? Ya lo sabéis Porque tenéis que saberlo Pero va a ser algo súper bonito A mí me gusta hacer las cosas así Súper romántico Y súper bonito Así que no os perdáis En los próximos capítulos Y bueno Muchas gracias a todos Por los que os estáis suscribiendo A mi canal Y bueno Si no lo estáis Suscribíos O dadle a like a este vídeo Si os gusta esta serie O cualquier cosa O si no queréis Pues no le deis a nada Bueno Lo que quiero decir es que nos vemos En el siguiente capítulo Y que tengo muchas, muchas ganas De todo esto De seguir grabando De subir capítulos Y bueno Hasta luego Y nos vemos en el siguiente capítulo